En colaboración con la Dirección de Deporte, la Cuarta Regiduría y el Equipo Runners de Queixquitla, pues estaremos llevando a cabo la primera gran carrera atlética de la Vizcán en nuestro municipio. Llevaremos a cabo esta carrera este próximo domingo y pues decirles que invitamos a todos los corredores que a través de los medios de comunicación que en esta ocasión nos acompañan puedan inscribirse y nos ayuden a que esta sea, como lo menciona el SPOT, una muy muy gran carrera, muy muy grande carrera. Decirles que es la primera vez y que esta idea surge primero cuando nos damos cuenta que se cuenta con el apoyo total de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. de una gran mujer que dentro de todo lo que a ella le preocupa sin duda es el deporte y pues esta es una muestra más de lo que está haciendo nuestra gran gobernadora.